¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y mientras tanto, te daré otro más. Si mis cosquillas no te hacen reír, ¡tratemos con una jaqueca! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! No hay lugar por donde escapar, Guasón. ¡Es Batman! ¡Siempre pienso en todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no!